Tú, ¿vas a estar con la Play o no? Sí. ¿Pero jugando en Internet? Claro. Pues no, te desconectas de la red. ¿Por qué? Pues porque no lo necesito en Internet, porque voy a abrir un directo y lo último que quiero es que me estés absorbiendo todo el Wi-Fi. ¿Lo captas? ¿Lo captas o no? Que sí. Vale, bien. ¿Y le has dado de comer a Flaky o no? Sí, ya está. Vale, pues lo controlas, ¿de acuerdo? Que no esté molestando mucho. Y nada de jugar con la red. Vale. Ah, mierda. Capitán Andrómeda, ¡qué gusto volver a Weasley! ¿Qué tal? ¿Está Guardián Espacial? Ah, ya ven aquí. ¿Qué tal, Aventuras Galácticas? Hoy es un día especial, ¿verdad? Hoy es un día especial. Van a sacar la primera foto de un agujero negro. Nadie ha visto, no, toda la historia. Ya, ven. ¿Qué pasa? ¿No tienen ganas de verlo? No, la verdad es que no. Mierda. Eh... No, no, no pasa nada. Cuando salga en directo... ¿Capital? ¿Capital Andrómeda? Me cago en mi puta vida el Wi-Fi, hijo. Niñato de los cojones. Tú, inútil, te dije que no utilizaras el Wi-Fi. A ver, no, a mí tampoco ya va. No sé qué ha pasado, se ha caído algo, pero no va. Hostia puta. ¿Qué ha pasado ya? Pues que está absorbiendo el router, eso es lo que pasa. Y mira, que te dije que lo vigilaras y ni puto caso, ¿eh? No, 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 a ver, es tu agujero negro, ¿cómo quieres que sepa lo que va a hacer con un router? ¡Hostia! ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Trae, ven. De aquí. No, 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 no. Eh, no, ¿qué pasa? Tú, que se ha ido la luz, joder, encima ganando. Que se ha ido la... No, 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 no. ¡Me cago en la puta!